...y otra vez de nuevo, a impartir, compartir, gloria. Felicidades y gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias y buenos días a todos. Y gracias por compartir este gran día y estar aquí para mi mando. Posibilidades ante el poder africano... ¡Más un poco! El tono está fino, ¿eh? Está bien, se mantiene. ¡Gracias por ver el video! 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 Pelea entre ellas o hay pelea directamente con alguna que otra española. Esto es como el baloncesto NBA, los cambios son continuos. Lo digo porque se acaba de marchar Juan Carlos de la Osa, que va a estar con nosotros en la prueba masculina, y acaba de sentarse, un auténtico mito, se sienta él y me levanto yo para darle la bienvenida al señor que hemos visto ganar, de la manera que ha ganado, tan aplastante, que no es otro que don José María Martínez, más conocido en el mundo popular ya como Cheminator, porque vaya triunfo Chema Martínez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vaya triunfo en la popular. Buenos días, que yo todavía no he comido, que yo todavía estoy con el desayuno encima. Bueno, pues vale. Buenos días, aunque ya estemos prácticamente a las 2 y menos 25 de la tarde. Muy buenas tardes, bienvenido a Canal Sur HD para vivir esta prueba femenina. Vaya como te hemos visto ganar. Bueno, la verdad es que he disfrutado muchísimo, es mi primera participación en la carrera popular del Cruces Itálica. ¿Usted te ha retirado o no, no? Se supone que sí, o sea, soy consciente de 42 tacos con los miles de kilómetros que llevo en las piernas. Empieza una nueva parte de mi vida, una nueva faceta, una nueva forma de vida y como soy un runner, soy un aficionado mal, pues ahora enfrentándome a las carreras y qué mejor manera de debutar en esta primera popular que he hecho en el Cruces Itálica que venciendo. Para mí ha sido un placer correr por las calles de Santiponce, por el asfalto de Santiponce, por el asfalto de Sevilla y sobre todo por este circuito tan emblemático que me ha hecho disfrutar tanto durante todos estos años. Porque tú has firmado muy buenas actuaciones aquí en el Cross Internacional Masculino, lo hemos visto, pero no habías podido, evidentemente, inscribir tu nombre como ganador y lo has hecho en el día de hoy, y que ya tienes tu platito de cerámica que pone ganador y tánica, ¿eh? Bueno, espérate, que digo el platito, que por fin me tengo mi platito y no sé quién me lo ha quitado para decirte lo sujeto. Y no lo tengo aquí, he venido con la mochila, pero vengo sin plato. Bueno, pues habrá que buscarle un plato a Chema Martínez. No, no, lo tengo, ¿eh? Lo tengo, que por fin, no sé si mi primera participación fue en el año 98, que mucha gente de las que nos está viendo ahora mismo ni siquiera había nacido y por fin tengo ese plato, que lo llegaré y lo luciré con orgullo en casa. Pues sí, tanto y con tanto merecimiento, porque... Pero vamos a hablar de las mujeres, vamos a hablar con las mujeres que luego nos regañan. Vamos a hablar de lo que está siendo este inicio, cinco minutos y casi medio, pero estamos viendo, Chema, que van a pasar ya los primeros dos kilómetros, la cosa está muy tranquilita, ¿eh? De momento tranquila, el circuito está... nosotros solo hemos podido correr parte del circuito y el circuito está hablando, porque desde la televisión, los espectadores, pues no se llega a ver, ¿no? Pero la mayoría de las mujeres estaban dudando de poner un 6 milímetros de clavos en las zapatillas entre el 6 y el 9. Hay muchas zonas en las cuales hay giros que necesitas esos clavos y luego hay otras zonas que te permite correr que está un poquito más duro, ¿no? Entonces, la mayoría de las aletas dudaban. Los que quieren disfrutar y quieren pelear tienen que estar por un clavo más largo. Y, bueno, de momento no estamos viendo las africanas, están las españolas ahí delante marcando un poco la pauta y, bueno, están todas las espadas en alto. Todavía la guerra parece que se está retrasando, ¿no? Vamos a ver cómo van a entrar en la zona... decíamos anteriormente cuando te veíamos a ti correr, en la retransmisión que hacíamos a través de internet para el Cross de Itálica, en la zona de Pinares, que quizás es zona de más umbría, donde con toda el agua acumulada... No, estamos en Santiponce, puta umbría está más abajo, más abajo está puta umbría. Bueno, pues, que por cierto también tuvimos la ocasión de asistir al Mundial de Cross, que fue un auténtico éxito en el año 2011, precisamente en la localidad novense de Punta Umbría. Lo que te quería decir, esa es la zona que quizás puede estar con más barro, con más peligrosa, ¿no? Esta parte ahora es una subida, sí que es complicado, es donde estamos esperando a que aparezcan, es un giro a la derecha con la zona muy blanda y ahora se empieza a empinar un poco el trazado. Aquí normalmente la que está fuerte marca un poco la pauta de lo que va a pasar a partir de aquí. Viene el giro, se estrecha el circuito y esta parte que estamos viendo es dura. Aquí tenemos que mirar al suelo. Si os fijáis mucho en las corredoras, vemos como la africana ya ha tomado la cabeza y porque es una parte ya durilla, ¿no? Ya empiezan a marcar un poco quién es la corredora que se encuentra más fuerte. Este giro a la derecha hay una recta ahora de 200, 300 metros y a partir de aquí me da que ya no se va a parar. Mira, han empezado a... ahora se empieza a correr y ahora empieza a ser el cross. Porque le preguntaba precisamente a Tete Laosa, justo un minutito antes de que tú vinieras, si había alguna posibilidad para algún atleta que no fuera africana y tajantemente me decías no. Difícil. A mí me encantaría ver a... de momento vamos a ver... vemos a una británica que está en cabeza. A ver si aguantan todavía las africanas. No pegan ese tirón definitivo, pero me da que ya no hay quien lo pare y es complicado. Hay que ser realista. Yo creo que las españolas están a muy buen nivel. En el pasado Cross del Goibar, tanto Alessandra Aguilar, Diana Martín, están brillando, están corriendo muy bien. Las pupilas de mi entrenador también, vamos a decirlo, Antonio Serrano. Un poquito de publicidad. Sí. Y bueno, a ver cómo... mira, ha sido en pocos metros. Vamos a... no han transcurrido 500 metros desde que estamos hablando de la tranquilidad, cómo se iba. Exactamente. Ya no hay tranquilidad. No, y te puedo asegurar que cuando dices tranquilidad, eso se dice desde aquí, desde la cabina. Hombre, claro, claro, claro. Porque te puedo asegurar que lo que se vive, ¿no? Es tensión de decir, oye, me voy a estar bien colocado, voy a estar expectante a lo que pueda pasar y tanto las subidas, las zonas de barro requieren concentración y bueno, estamos viendo que la corredora está haciendo hueco. Y a ver si me confirmas tú el dorsal porque no la... Sí, Cherono, que es la que ganó el año pasado aquí, precisamente. Merci Cherono, que se hizo con el triunfo y detrás, pues, Hiwot Ayalev, que consiguió la semana pasada el triunfo en el Goibar y que, bueno, evidentemente, en principio, pues, son las dos candidatas principales a hacerse con ese extraordinario, por todo lo que representa, plato de cerámica de aquí de Itálica. Sí, la tercera verdadera inglesa es Lily, las españolas han quedado un poco en un segundo grupo y la inglesa me parece que se llama Lily algo. Lillian Patrice. Patrice. Nuestro inglés tenemos que mejorar un poquito. Ahí está. Es que coincidí con ella ayer en la zona de masaje. Ah, vale, entonces la conoce perfectamente. Bueno, perfectamente. Bueno. Solo nos hemos intercambiado el mail, el teléfono y esas cosas, tampoco, perfectamente. Pero vemos que ya se ha abierto hueco y, bueno, está claro que las dos africanas con la inglesa, las otras dos africanas parece que quieren, pues, tomar contacto con ese grupo de cabeza. Esta zona también está bastante blanda, hay ahí un giro difícil a la izquierda, que también tiene barro y aquí es importante también estar muy bien colocada. Cuando vas muy rápido tampoco te da tiempo a elegir tú el camino, pero es importante tener en estas curvas otro giro a la izquierda, que la que va en cabeza puede tomar el camino bueno, pero como no tengas, no estés ahí delante, no puedes elegir el camino, es el que te marca la de delante. Ahora otro giro a derecha, también está complicado. Aquí sí que son importantes los clavos que te hacen poder traccionar bien y no caerte. Claro, porque en la prueba, perdona, que hemos visto, concretamente la tuya, era imposible ir con clavos porque los primeros 5 kilómetros eran por asfalto. Lógicamente has tenido que ir con una zapatilla que no es, digamos, la más idónea para el día de hoy, ¿no? Sí, por eso, pero bueno, está claro que la gente internacional, el cross bueno, hay que llevar clavos. Esta zona que han pasado también es una zona que tiene algo de no asfalto, gravilla, con lo cual aquí vamos sintiendo el clac, clac, clac de los clavos. Tienes que pasar incluso esa ría. Y esta parte también es de subida, estamos viendo ahora a Diana Martín con Iris, con Alessandra. Y bueno, es un segundo grupo, Sonia Bejarano. Aquí está Alba, Marta. Bueno, van pasando todas las corredoras. Clara. Bueno, parece ya bien diferenciado este primer grupo de 5 unidades, creo contar efectivamente 5 unidades, que digamos van a ser, salvo error u omisión, las que se van a disputar el triunfo final, ¿no? Las que van a luchar por ese plato para completar su vajilla, pues si no tienen vajilla en casa, pues tenemos este plato, por favor, que no lo utilicen de vajilla, que es un plato muy especial. Se puede colgar, se puede utilizar de adorno, pero no de vajilla. Que tiene muchísimo esfuerzo y muchísimo valor, ¿eh? Además que ganar este cross, esto es casi, yo lo he dicho en alguna ocasión, ganar un cross supone casi como ganar un mundial. El que gana aquí, normalmente tanto en mujeres como en hombres, luego les vemos en la pelea por conseguir esa medalla en los campeonatos del mundo, ¿no? Así que es un cross con mucha solera, con mucho prestigio, y el que todos queremos ganar, yo no lo había conseguido nunca. Fíjate tú cómo te vas a volver hoy de contento, ¿eh? Sí, bueno, yo soy un tío contento. Sí, sí, no se te ve feliz, sí. Pero más, te digo un poquito más. Sí, bueno, me hubiera gustado, si te digo la verdad, haber estado con los africanos, con la carrera internacional a la que no nos oye nadie. Sí. Pero bueno, la vida pasa y cada uno tiene que asumir dónde está. Y yo ahora estoy con los populares, con los aficionados, con los runners. Escúchame, pero con 42 tacos, firmar 30-19. 18 ha sido el final, bueno. Sí. Firmar 30-18. Está bien, está bien. Hombre, ya te diré, lo decía Juan Carlos de la Osa, es que hay que correr mucho para firmar eso, cuando vemos que el grupo encabezado por Ayalef y Cherono pasan justo por la línea que marca, que restan todavía dos vueltas, es decir, Ecuador de la prueba. Y Diana, que ha puesto, ha metido también la directa y marcha directamente en busca y captura. Vemos a Iris, Alessandra, que no pierde en comba. Sonia Bejarano, parece que se abre ahí un hueco. Estas son aletas británicas. Entonces, recordemos que el atletismo Alba, Estela Navasquez ahí también va peleando con Alba. El atletismo británico yo creo que ha tenido todas estas aletas jóvenes que, sobre todo en estos terrenos blandos, se mueven muy bien. Y aparte de que este tipo de circuitos les pueda hacer brillar un poquito más, yo creo que han tenido la gran suerte que han tenido esos Juegos Olímpicos de Londres y muchas atletas jóvenes se están ahora despuntando gracias a esos años. Hay que reseñar que precisamente ha habido una importantísima presencia, tanto en el cross juvenil como en el cross junior de esta edición de Itálica, de atletas británicos. Volvemos a ver una cuesta, cómo se ralentiza, cómo las atletas miran un poco para abajo, intentando encontrar, aquí lo ideal es encontrar el sitio más cuando nos preguntan, oye, ¿tú qué piensas cuando vas corriendo? No pensamos, corremos, vamos concentrados, intentando mentalmente trazar ese camino ideal, que no tenga barro, que nos ayude a intentar ahorrar los máximos metros posibles y estar bien colocados. Ahora, pues en nuestras cinco corredoras, ahora sí que van marcando un ritmo no a tope, yo creo que están guardando algo para esa última vuelta y Diana Martín, la española, que lleva un año que está muy en forma, muy peleona, pues está marcando un poco la pauta de ese grupo más retrasado. Pues ahí tenemos precisamente al grupo que persigue, a las cinco corredoras que conforman la cabeza de esta prueba femenina, edición internacional del cross Itálica, y lo tienen con Mercy Cherono y Fibot Ayaleb, que son las dos que encabezan esta prueba y que están ahí, pues, digamos, haciendo su carrera y haciendo que las demás también hagan la carrera que ellas están marcando, porque son a priori las dos favoritas para disputarse el triunfo final aquí en Itálica y aunque parezca difícil, hemos visto llegadas y triunfos al sprint casi con photo finish. A mí me da que la última vuelta va a ser trepidante y esa última parte del recorrido tienes que estar fuerte y los corredores, las corredoras lo saben y cada uno ahora en estas vueltas, aquí entre las cinco corredoras, sobre todo las dos primeras, van pensando mentalmente a ver qué es lo que voy a hacer, dónde voy a atacar, vienen, tengo aquí, cada una piensa, hay cuatro corredoras, todas vamos a jugar nuestras bazas, la que sea rápida, pues va un poco más tapada, la que no es tan rápida, pues antes de que lleguen esos últimos metros finales, ¿no? O sea, la tiene que jugar, ¿no? Muy duros, son blandos y cuesta arriba, con lo cual hay que estar muy fuerte y estar muy seguro, ¿no? De decir, me la juego en esos metros finales, ¿no? Pero hemos vivido aquí, guau, sprints increíbles, ¿no? Por eso, por eso. Bekele, Camatti, bueno, muchos corredores de los buenos que han sprintado y se han llevado el plato en los últimos metros, ¿no? Incluso fue hace dos años, ¿no? Cuando pensaba que iba a ganar uno y se le coló... Comón, creo que fue el que al final se hizo con el triunfo, prácticamente ya lo decíamos. Era Tarik Bekele, ¿no? Creo recordar que fue Tarik Bekele que se relajó. Exactamente, y creo que fue Leonard Comón el que en el último estante llegó y se llevó el triunfo, que eso supongo que para un atleta tiene que dar un coraje enorme, ¿no? Sí. Esta parte llevamos ya transcurridos 16 minutos de prueba, en cabeza pues no pasa de momento, nada, bueno, bastante pasa que salvo la primera Xero, ¿no? Que va marcando el ritmo, las demás bastante tienen con ir detrás. Y Diana que poco a poco está haciendo camino y oye, que parece que puede tomar contacto. Aquí tampoco te puedes cebar, o sea, aquí Diana ha puesto un ritmo que ella es el bueno, pero si trata de dar un poquito más, al final lo que te hace es que si aumenta ese ritmo te puede llevar a no conseguir conectar con ese grupo cabecero. Vemos como está muy cerquita, está corriendo de una manera increíble. A ver si llega, o sea, que es una pasada el carrerón de Diana. De momento está haciendo y firmando una carrera espectacular, la primera de las españolas que tenemos, aunque ya ese grupo de cabeza ha dejado de ser un grupo y comienza a estirarse un poquito porque Cherono le está dando vidilla a las piernas, ¿eh? Claro, porque al final, como decía, son cinco corredoras y cada una tiene que ya que empezar a ver, a jugar su estrategia de cara a carrera para llevarse la victoria final, ¿no? Ahí tenemos una queniata, Cherono, tres etíopes, Ayalef, Heroye y Gebre y la inglesa Partridge, que es la primera de las atletas blancas que está ahí en esta edición internacional femenina. Y Diana muy cerquita, ¿eh? Diana muy cerquita, luego vino otra inglesa y ya tenía un amigo marroquí hace años que decía, en fila de indias, antes de Dan Serrot, íbamos entrenando y dice, hay que ponerse a entrenar en fila de indias. Pues ya está cada una. Prácticamente en fila de indias todo el mundo, ¿eh? Sí. Porque ya se ha estirado. Nosotros decimos entrenando que se ha puesto en marcha el trenecito, tú tienes que encontrar tu vagón y directamente a mirar al de delante y, oye, apretar bien ahí los dientes. La británica está empezando a tener problemas y Diana increíble, fantástica, que lleva unos años, Diana, que está siendo muy regular, se mueve bien en todos los terrenos, hay abarro y va muy bien. Diana Martín del Valencia de Rimar, al que, por cierto, queremos felicitar porque un año más ha conseguido el título, según la Federación Española de Atletismo, de mejor club, también en categoría masculina, ha sido el Playas de Castellón elegido el mejor club, así que nuestras felicidades a ambos clubes. Felicitar y agradecer que sigan apostando por el atletismo. Exactamente, que ya es difícil en estos momentos de crisis apostar por este deporte, que después estamos todos pendientes de él, porque después cuando llega el verano y no hay fútbol, estamos todos pendientes de cuando hay Juegos Olímpicos, cuando hay Mundial, cuando hay Europeo, ¿eh? Y después el resto del año no se le presta tanto cariño. Vamos a ver si localizamos a ese segundo grupo, que a mí me falta alguna idea, esta es Sonia Bejarano, y de delante iba Iris y, bueno, aquí desde el monitor me cuesta trabajo, bueno, sí, aquí desde la cabina, casi, si echamos un poco la vista adelante, podemos ver el circuito, pero desde el monitor me cuesta, me estoy quedando ciego, yo no sé si son los kilómetros, pero voy a tener que ir a la localista para ponerme gafas porque... Confía usted que están a punto de entrar ya en la última vuelta. A ver, mojate, tu pronóstico. Bueno, pues mi pronóstico creo que gana Jalef. Venga, pues yo para fastidiar un poquito, Cherono. Vale, pues... Y a mí me da que Gere, ¿no? Es la otra etíope, la británica va a poder, y a ver si Diana se puede hacer con ellos, pero en cualquier caso, también muy difícil lo que está haciendo Diana. Correr en solitario, que no tienes a nadie de referencia cerca, que te pueda quitar el viento, está soplando muchísimo el viento. Aquí vemos a Iris Fuentespila. Pues lo que estamos viendo es ese trío ya de cabeza, formado por Cherono, por Hewitt Ayalef, y la etíope también, Alemitu Herogie. Son las tres entre las que parece que puede quedar el triunfo, porque la británica Pat Reich y la etíope Guebre, yo creo que están ya un poquito descolgadas y que... A mí me da que la británica le quiera hacer la 3-14 a la etíope, es decir, me voy a aprovechar de ti, al final voy a ganarte, que nos gusta, ganar a los africanos nos gusta. Y Diana, bueno, que está pagando todo el esfuerzo de ir en solitario. Como decía, aquí si vas en el grupo y vas tapado, te vas protegiendo del aire, tienes esa reserva de energía que te puede ayudar en los últimos metros. Y bueno, se hace duro lo que está haciendo, pero en cualquier caso, valiente, porque ha sabido salir del grupo y está en la pelea. Cherono, fíjate lo que va a hacer. En esta subidita, que se va a subir ahora, al llegar al llano, va a apretar. Si no se le adelanta la... Se la ha metido ahora un poquito Herogie, ¿eh? Sí. Se la ha metido ahora un poquito. Sí. Ahí está Guebre y Pat Reich. Sí, parece que Guebre tiene algo más que la británica. Ahí vemos de nuevo a las tres que ponen en esta prueba. Pero te lo he dicho, te lo he dicho, hombre de poca fe. Por eso estás tú aquí, para ilustrarnos. Bueno, pues esta parte, aquí ya se empieza a correr muy rápido. Aquí ya no te vas a dejar nada. Es una parte que tiene dos o tres giros, con lo cual es importante estar bien colocado. Y vemos que va a entrar la tercera, que no habíamos contado con ella, estaba ahí posicionándose bien. Pero oye, la etíope, la compatriota de Hibota Yalef, Guebre, que es cuarta, Pat Reich, quinta, y Diana Martín, que es sexta. Sí, y esta yo creo que ya no va a poder contactar, lógicamente. Y por detrás la británica, que ha ido también en progresión, se está acercando otra vez a Diana. Iris venía detrás, que también está haciendo otra buenísima carrera en progresión. Mira estos giros, un giro de 180 grados, aquí muchos se agarran, otros no se agarran, aquí pisas la mano del otro, le enganchas, y aquí hay más que palos. Aquí todos nos agarramos, ¡al palo! ¡al palo! Guebre, ha visto ya, ahora esta parte es derecha, y ahora hay un repechito que te deja las piernas temblando. Mira, vemos cómo van buscando la zona con menos barro, y el repecho ahora que, ahora es un giro, este repecho, no, ya han subido el repecho y ya están en la parte plana. 3,24 por kilómetro a 18 por hora. 3,24, una media de 3,25. Está muy bien. Bien, ¿eh? Sí, sí. Estamos viendo cómo el ritmo está siendo bastante alto, y claro, evidentemente, si el ritmo de las de cabeza es bastante alto, se producen, pues, estas imágenes de romperse y prácticamente quedarse desnavazado todo. Venía Diana de la puestecita que decíamos, esta parte es llana, y claro, es mantener este ritmo con tanto giro, hay un giro de 180 grados que te hace tener que volver a arrancar, y el cross es una especialidad que tienes que estar fuerte a nivel muscular. Vemos cómo la... Hiroje, Cherono y Ayalev, esas son las tres primeras clasificadas por ese orden en estos momentos. Aunque ahí vemos cómo Ayalev ya está empezando a cambiar un poquito el ritmo, ¿eh? Sí, además la primera o corredora alta con una zancada poderosa. Estos giros. Estos son los que marcan un poco la pauta, si estás bien colocado, cómo trazas ahí, se diferencia al tener un clavo, fíjate, se van a meter por la izquierda, que tiene menos barro, aquí se necesita, no puedes ir por el sitio más corto, y vemos que Cherono está teniendo problemas. O sea que mi favorita, difícil, porque ahora hay un giro a derecha. Está pagando un poquito el esfuerzo anterior. Y esta parte, aquí empieza, es duro, es una... pues queda yo creo un kilómetro o una cosa así, y tiene una cuesta aquí que te deja también las patitas. Ahora viene una cuesta, giro a izquierda, otro giro a derecha, y con subidita. Esta parte del circuito es la donde se va a definir la carrera entre ellas. La que esté más fuerte, la que va a coronar un poco en primera posición. Ahí tenemos a Eroge primera, con la misma indumentaria. Yalef segunda y un poquito ya más retrasada, un poquito descolgada. Sí, Cherono ya no va a pelea. Ya no pelea. Este giro a izquierda, ahora otro giro a derecha, se estrecha el circuito, y aquí vamos a ver, se tiene que ver a cuál de las dos va a estar más fuerte. Ya no hay mucho que guardar, y las tenemos aquí además cerquita, en la zona de donde tenemos la... Sí, el puesto de comentarista, lo vamos a ver ya. Pero ya, ahí están, precisamente... No, no, eh... Pasando por nuestro lado, que es como de verdad se aprecia a la velocidad a la que se están moviendo, ¿eh? Sí, y se la ve muy bien. Nos ha engañado, fíjate que ha jugado sus bazas. Yalef segunda, o sea, el dorsal número dos, primera. Dorsal número cuatro, Alemitu Heroye, segunda. Y tercera, Merci Cherono. Y vamos a decir a los espectadores que parece en la televisión que están más, eh... no gorditas, sino... Sí, sí, parece que tienen más peso el que tienen realidad. Las vemos y... Eh... Vamos, el... Las ve finas, finas. Sí, sí. Es evidente. Ahí está... Ahora, ya esta última parte, eh... Muy bien. El... Ya es cuesta abajo, con lo cual, si ya no tiene que haber ningún tipo de cambio. Vemos también a Británica y a Guebre, que vienen detrás. Tampoco se... Se van a mover la cuarta, la quinta. Ya no se mueven las posiciones. Yo creo que ya cada uno... Aquí entregamos la cuchara. Diana, en la última parte, también la estamos viendo pasar. Ya lo que se intenta es no perder la posición, ¿no? Sí, sexta. Ojo a Diana, que vienen detrás, muy fuerte. Diana va a sufrir un poco en la última parte, porque vienen lanzadas. Los al número... A ver si es el 74 o el 14, que no veo bien. Será el 14. Lidia Rodríguez. Ah, sí, Lidia Rodríguez, efectivamente. Pues atención, porque estamos ya en los últimos metros. Primero, Higuot, Ayalef, la etíope, segundo. La también etíope, Alemitu Heroye. Entre las dos se va a dilucidar el triunfo, pero creo que Ayalef va a conseguir el triunfo. La semana pasada venció en el Goibar. Y aquí, salvo catástrofe de última hora... No, 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 ya no puede haber catástrofe. No me digas ya... Del falón. ...cosa mala. No, bueno, ya. Lo único que puede evitarlo, que no va a ser así, porque Ayalef va a ganar. Y bonita la lucha que... O sea, no la he localizado. Pues atención, Chema, porque con 27-17 se apunta a la victoria. Higuot, Ayalef, segundo. Segunda, Alemitu Heroye. Y tercera, Mercy Cherono. El podio de la prueba femenina del Cross Internacional de Itálica, que cumple en este 2014, 32 ediciones. Ahí tenemos las tres que se llevan el plato de cerámica. Chema, lo normal, ¿no? Sí, era lo predecible, como se ha transcurrido la carrera. Vemos Gebre que viene detrás. Fíjate lo que ha marcado en los últimos dos kilómetros, ¿no? Y bueno, Cherono ha tomado el mando, pero al final las otras dos etíopes han estado muy fuertes. Vemos cómo llega Gebre, que se ha colado. Se ha ido a saludar al público, no sé, porque venía muy sobrada. Ahí está. Y como decía, la lucha entre Lidia y Diana. Lidia ha hecho una grandísima carrera. Diana ha pagado el ser valiente Lidia hacia adelante. Y bueno, todavía está peleando muy bien. Mira, qué bonito, entre las dos españolas, las dos, grandísima carrera. Y a ver quién se lleva. Hay Lidia al final. Lidia, Diana, la otra británica. Ay, que no veo. Lidia Rodríguez, la primera española. Me parece que era Marta. Marta era la tercera española. Iris, la cuarta. Sonia Bejarano. Buena carrera también de Sonia Bejarano. Sí, muy bien. Alba viene detrás. A la que no hemos visto es Alessandra Aguilar. Pues sí, ha ido en el grupo, pero pues... Creo que ahí al fondo, ¿no? Sí, ahí viene. Yo creo que la semana pasada hizo una grandísima carrera en el Goibar y posiblemente hay veces que... Bueno, la diferencia del tipo de terreno. Alessandra está preparando la maratón. O sea, que al final son objetivos distintos los que tiene cada atleta y por eso, bueno, es lo bonito del cross, ¿no? Que el ser tan diferente, el trazado, hace que puedan variar tus posiciones desde uno a otro. Aquí vemos cómo ha llegado la etiopé. Ha corrido de una manera increíble. Con lo mal que corrían los africanos antiguamente, tácticamente. Y fíjate lo que ha hecho la ganadora. Ha estado tapada, ha dejado a Cherono. Y en la última parte, lo que te decía antes de llegar a ese final, ha lanzado ese ataque que ha sido suficiente para conseguir la victoria. Antes veíamos que eran carreras a impulsos, ¿no? Como uno se sintiera, se corría y ahora ya tácticamente... Han aprendido, han aprendido a correr. Como perfeccionan tácticamente... No, así nos pasa, así nos pasa. Se acabó cualquier tiempo. Hablamos de crisis en el país del mundo, pero nosotros íbamos padeciendo la crisis de los africanos, la tiranía desde hace muchos años. Muchísimos años ahí tienen el cross internacional femenino, el cuadro de honor. Oye, ponme, tenemos aquí una cinta americana, yo creo que me la vas a tener que poner en la boca, porque no te estoy dejando hablar. No, 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 es que el público quiere escucharte a ti, Chema. Que es el que tiene que hablar, porque es el que sabe, aunque la favorita de Chema Martín ha quedado terciera, ¿eh? Bueno, 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 pero para eso está el pronosticado, para confundirte. Exactamente. Esquivo Tajalev primera, Alemitu Heroges segunda, Mercy Cherono tercera. Las tres primeras posiciones de este cross internacional de itálica en categoría femenina. Y me quedo también con las españolas, que han estado peleando. Muy buena carrera de Diana, valiente. Tanto Lidia como Iris han jugado sus bazas y han hecho una última vuelta increíble, que han cogido a, han echado mano a Diana en la última parte. Pero valiente Diana, muy buena carrera de Lidia, de Iris. Y bueno, todavía hay tiempo para preparar ese campeonato de España. El cross es una parte fundamental en la preparación de cada deportista. Y como digo, estamos disfrutando de una mañana bonita, con sol. Y bueno, yo estoy encantado. Por cierto, antes de que se vaya Chema Martínez, que tiene que volver rápidamente a la capital de España, su lugar lo va a ocupar Tete de la Osa, otro magnífico comentarista. Aprovechamos la circunstancia para preguntarte tus planes. Evidentemente ya no son como antes de una preparación tan exhaustiva de las pruebas que todos los veranos tenías. ¿Cómo es ahora? ¿Qué es lo que te planteas? ¿Tus objetivos? Pues estoy intentando, he mandado mi currículum a Canal Sur, a ver si lo he hecho bien hoy y me pueden llamar y comentarista. De mí no depende, pero si depende de mí el informe va a ser positivo. Bueno, pues asumir primero que yo creo que la transición de aleta deportista de alto nivel que ha sido durante tantos años y que ahora va a pasar a ser uno más de los múltiples deportistas que corren o de los aficionados al mundo del running, voy a ser uno más de ellos y voy a tener los mismos retos que ellos. Es decir, me dará por los ultras, me darán por hacer locuras de carreras diferentes y bueno, seguiré disfrutando mi pasión por encima de todo lo que es correr. Seguiré corriendo, seguiré entrenando porque es mi pasión, es mi vida y bueno, pues seré habituado en todas las carreras populares. La temporada pasada te vimos en Sevilla en la maratón y por cierto que por tu culpa tuve yo al final que correr, yo tenía la duda de si correr o no la maratón y fui el viernes a la rueda de prensa a la que tú estuviste y como destilaste tanta ilusión y tanta gana... No, yo destilo whisky, lo que pasa es que en ese día destilé otra cosa. Que fue una ilusión enorme y bueno, pues al final hay que hacerla. Este año, maratón en este 2014, ¿te planteas alguno? No, tenéis, estaré con la Fundación Wings for Life, una carrera en mayo. Estoy de... en abril, estoy director deportivo de Rock and Roll Madrid Maratón con lo cual quiero hacer, poner mi granito de arena para intentar que Madrid también tenga una maratón como se merece. Y bueno, la semana que viene si todavía nos daré alguna sorpresa de cuál va a ser mi siguiente reto, que está cerca, lo estamos acabando de... Bueno, porque la semana pasada le ganaste a Martí Fizz, nada. En el agua, sí, sí. Bueno, pero esta vez no tiene mérito porque Martín no es una sirena, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar? No nada como una sirena y yo he practicado muchos deportes, me gustan otros deportes y bueno, en este caso me moví mejor que él en el agua. Además el bañador me sentaba mejor, bastante mejor que él. Pues muchas gracias a Chema Martínez que se tiene que marchar. Oye, ya me mandará, mando mi currículum y ya me contesta. El contrato, por favor, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, Chema Martínez, al que despedimos y al que le deseamos todo lo mejor porque se lo merece. Ahí veíamos esa lista de, digamos, favoritos para hacerse con el triunfo en categoría masculina. Sobre todo, destaquen a los tres primeros dorsales, el kenyata Poltanui, el también kenyata Emanuel Bet y el ugandés Timothy Toroitich, que son los tres que en teoría deben estar luchando por el triunfo final. Ahí tenemos al español Landa Sen, un auténtico crossista. Ya se ha colocado en la cabina de comentaristas con nosotros de nuevo Juan Carlos de la Osa que ha tenido la oportunidad de disfrutar de la carrera femenina y ahora tiene la oportunidad de disfrutar de la carrera masculina en la que ya ahí tenemos a Arturo Casado, un especialista, pero no evidentemente en cross, sino en pista, en 1500, categoría de la que es campeón de Europa, la que ha sido. Y Javi Guerra, campeón de España de maratón, otro de los que se toma el cross para preparar lo que es realmente la prueba suya, la prueba de los 42 kilómetros y 195 metros. Y ahí tenemos a los favoritos, a Tanui, Juan Carlos de la Osa, número uno para Tanui, pero hablan y no paran del ugandés Toroitich, ganador la semana pasada en el Goibar como gran favorito. Sí, la verdad que he estado hablando con Antonio Serrano y gente que me dice que viene muy en forma. El Goibar dice que dio una demostración espectacular de fuerza y que viene muy bien, viene con muchas ganas y la verdad que esta gente también es una icóndita, a lo mejor como la prueba femenina. La favorita a lo mejor luego no gana como ha pasado en las chicas, o sea que vamos a ver. Comienza la prueba masculina, 10.800 metros. Las femeninas eran 8.000, estas son 10.800 metros. Por estas ruinas romanas de Santiponce, por esta antigua itálica, lugar donde, desde donde salieron para forjar parte de la historia Trajano y Adriano, y en donde han trazado también parte de su leyenda atletas como Poltergat, Haile Gebre Silassi o Kenenisa Bekele, porque si echamos un vistazo de la osa al palmarés de ganadores de aquí, vemos una categoría y, bueno, por un palmarés realmente impresionante, nada más que con esos tres fiates, ¿no? Lo que hemos dicho antes. Por aquí han pasado los mejores del mundo, por algo es el mejor cross del mundo. Pues vamos a ver si disfrutamos con esta edición del Cross Internacional de Itálica en categoría masculina, que cumple 32 años. Ahí es nada. Aquí parece que no han salido con chiquillas, ¿eh? Aquí han salido los africanos fuerte y parece que ya los han puesto en fila, ¿eh? Con el hacho de guerra. Sí, sí, sí. Sí, porque hemos visto que en la prueba femenina, más o menos, las dos primeras tres vueltas, ha estado la cosa, como decía Chema, tranquila, bueno, tranquilo entre comillas, claro que tranquilo entre comillas, porque ir a ese ritmo ya son palabras mayores. Pero bueno, que aquí ha sido... Aquí ya se han despegado cinco atletas y entre ellos va un español, el carro, la verdad que es un chico que promete mucho. Y bueno, a ver qué garantía nos da, a ver si se lo toma con más calma, porque si no, a ver cómo llega al final. La verdad que es muy largo, 10 kilómetros, casi 11 kilómetros es muy largo y yo creo que se lo tenía que tomar con más calma, pero bueno, él sabe de la forma que está y si sale ahí es porque está bien. Mañana soleada, después de lo que ha estado lloviendo la noche pasada y toda la semana anterior, la verdad es que el panorama que se nos pinta es extraordinario para un cross. Tiene su barro, es indispensable que haya barro en un cross, pero la verdad es que el día acompaña para estar aquí. Sí, quizás un poquito molesto el viento, he estado comprobando con las chicas ahí, animándolas y se ve que cuando les da el aire en contra, la verdad que lo pasan mal. Pero bueno, en el cross tiene que haber de todo, viento, lluvia, barro, y si no, unos cross, como digo yo. Exactamente, si no, no sería cross una prueba durísima y bien que lo puede atestiguar Juan Carlos de la Osa, un atleta que viene de hacerlo todo en pista, en ruta y en cross y que siempre cuando habláis de estas pruebas, siempre habláis de pruebas en mayúsculas. Sí, la verdad que yo donde mejor me lo pasaba y donde más divertía era en el cross y por eso como te digo, el cross se le llama cross y tiene que haber eso, de alto barro, como lluvia, como agua, o sea que yo creo que para que se le llame cross hay que, tiene que tener todo. Tanui, Bet, Toroitic y Mutai son los cuatro africanos, digamos, llamados a estar en la pelea final por los tres primeros puestos de este cross internacional de Itálica y bueno, si al final pues se puede colar alguien será un sorpresón, pero en condiciones normales entre esos cuatro tienen que estar los tres finalistas, los tres primeros puestos de este cross internacional de Itálica. Después hay atletas que bueno, que van a estar ahí intentando dar la sorpresa de ser o por lo menos luchar por ser el primer atleta blanco que también es que se dice muchas veces y a alguno le puede sorprender, pero muchas veces uno lucha por lo que puede y por lo que puede es ser el primer blanco, ¿no? De hecho lo hemos visto las chicas, si te das cuenta, el sprint final entre las españolas, las blanquitas, como digo yo, las europeas y tal, la verdad que para ellos es un orgullo, siempre para nosotros el que da el primer europeo, el primer blanquito, como digo yo, siempre sabemos que con los africanos es complicado competir muchas veces, pero bueno, si no tenemos opción de competir con ellos, pues por lo menos competir entre los mejores europeos. Hablaba Che Martínez de la tiranía de los africanos que sufrís, ¿no? Los que estáis batiéndose el cobre con ellos, ¿no? Parece que uno desaparece y aparecen cuatro nuevos y que corren igual de bien o mejor. Bueno, teníamos el caso de Manuel Vez, que es el atleta que tiene mejor crono en 10.000, no en pista, sino en 10.000 en ruta, menos de 27 minutos. Es una pasada, la verdad que correr ya por debajo de 27 minutos en ruta es una pasada. Es que podrá conseguir en asfalto, o sea, en tartán. Si corre con clavos encima, con liebres y con todo, la verdad que tiene una marca espectacular. Una marca realmente impresionante. Claro, el talento en África no se acaba y gracias a eso podemos ver cómo todos los años salen, digamos, atletas que prácticamente eran desconocidos, pero que llegan y triunfan, como es el caso de Lugandés Toroitis, que no tenía mucho nombre, sin embargo, se ha hecho con el triunfo en el Goibar y hoy viene aquí como favorito. De hecho, cuando se hacen allí carreras en Kenia o en Etiopía, que le llaman los Treyas, entre ellos aparecen atletas nuevos que pueden estar corriendo en los 80 o 90 primeros, pueden estar corriendo por debajo de 28 minutos perfectamente y con un nivel espectacular. Sí, sí, además, tú que has hecho tus pinitos y tus incursiones en la maratón a nivel internacional, hay maratones de categoría, tú ves perfectamente cómo no hay maratón internacional que se precie y que no gane un africano, un teniato, un etíope, un ugandés. Y en marcas espectaculares, ya correr en 2 horas 3, 2 horas 4, 2 horas 5 es espectacular. Cuanto antiguamente ya correr en 2 horas 8 era una barbaridad, ahora ya el que no corre en 2 horas 4, 2 horas 5 es porque dicen que ya no es... Bueno, al contrario, es buenísimo. Bueno, pues así transcurren los primeros 5 minutos de prueba de este cross internacional de Itálica. Por cierto que veíamos pasar al dorsal número 49, Fernando Chacón Mesa, del Sevilla Emotion Running. Un magnífico corredor local que siempre está dando la cara en este tipo de pruebas y que ahí estaba, en ese grupo, pues intentando lo que decimos anteriormente, luchar por estar entre la élite blanca de esta edición del cross internacional de Itálica. Edición número 32 en una mañana soleada, fría, pero soleada y con un poquito de viento que está haciendo que quizás se desluzca un poquito, pero muy poquito, muy poquito, porque no podemos atribuirle al viento excusa alguna para no ver hoy a los mejores. No, es casi más molesto para los atletas. Yo creo que el viento, bueno, se puede abrigar un poquito más uno y ya está, pero el viento es más molesto para los atletas que para los espectadores. Ahí están los cuatro primeros clasificados. Ha llegado Javi Guerra a cabeza, muy bien, la verdad que ha subido en progresión y parece que han abierto un pequeño hueco ahí entre cuatro o cinco atletas y Javi Guerra entre ellos. Cuatro vueltas por el paso que ven exactamente. Faltan cuatro vueltas para la conclusión de este cross internacional en categoría masculina que vivimos aquí en Santiponce, en las ruinas romanas de Itálica. Parece esto como es otros años, ¿no? Las primeras vueltas de desgaste de la masa y selección natural. Sí, sí, pero hoy no ha habido desgaste. Hoy han salido fuerte, fuerte, fuerte y fíjate, de hecho van en Filadena desde el principio, ¿eh? ¿Te das cuenta? Les está costando llegar tanto a la Andación como a Garrita, que están intentando contactar y les está costando bastante. ¿Qué aporta el cross a un maratoniano? Pues sobre todo la base, una base muy buena. Yo creo que todo el que ha corrido maratón ha tenido que hacer un buen invierno y de hecho han corrido crosses. Sí que es verdad que cuando ya estás en pleno en maratón no puedes correr tantos crosses, pero bueno, yo creo que es muy bueno tanto para la fuerza como para todo. Yo creo que la base del cross, de hecho la base de la pista es también del cross, incluso la pista cubierta se basa en el cross. Yo creo que un buen maratoniano puede correr muy bien el cross. Lo que pasa es que es lo que te digo, cuando ya estás metido en lleno en maratón ya no puedes correr tantos crosses. O sea que tú aconsejarías a todo el que quiera hacer un buen maratón. Desde luego, si te das cuenta, Javi Guerra, campeón de España de maratón, ahí está, Pablo Villauros también está corriendo por ahí. Chema, por ejemplo, también ha hecho muy buenos maratones y ahí ha estado corriendo el cross. Yo creo que todo el que ha pasado por la maratón ha pasado por el cross también. Detrás de los cuatro africanos veíamos muy bien situados a Javi Guerra y a Landasen. Roberto Lai también en Provisión subiendo para arriba, David Solís. La verdad que le está costando llegar arriba, pero bueno, hay gente que se ha tomado con más calma, salió más despacio. De hecho, Carlos ha intentado salir con los africanos y ahora va para atrás y yo creo que lo pasará un poquito mal porque ha sido un pelín rápido, pero bueno. La verdad que le está costando llegar y decimos africanos cuando se acercan, aprieten un poquito más. Ahí tenemos a Tanui el primero, pero la marca de Toroitic es prácticamente encima, con lo cual primero por cuestión tan solo de un metro, no hay más diferencias, incluso menos. Y después este grupo tan extenso de atletas que van para intentar firmar más o menos el crono que ellos tienen en la cabeza. Sí, ellos se toman la carrera al distinto que puede ser un puntero en el cross, como puede ser Javi Guerra o Landasen. Ellos se toman el cross, pues saliendo un poquito más despacio, intentan llegar a ir corriendo en progresión y cogiendo gente, la gente que vaya pinchando. Y yo creo que es una mejor manera de correr con los africanos porque a los africanos en ese sentido hay que olvidarse de ellos un poquito y dejar que hagan su carrera y ellos hacer la otra. Pero bueno, sí que es verdad que me gustaría que Javi Guerra y Landasen estuvieran con ellos, se lo pusieran difícil, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pues de momento los cuatro africanos ahí los tienen en las primeras cuatro posiciones, Tanui, Beto, Toroitic y Mutai, después con esas camisetas verdes del equipo Viquila, primero Javi Guerra y segundo allá el Landasen, y después ya pues el resto de atletas. Está intentando también Marjun, que también hizo una muy buena actuación en el Gámbito de Europa, del Suane Pampín, está intentando también contactar con Landasen y Guerrita. Esos son los seis primeros clasificados. Aquí viene Alaiz, Arturo Casado, Barzola, lo que te digo, ellos vienen en progresión, en vez de salir adelante han intentado salir un poquito más atrás y para intentar hacer la guerra progresión. Bueno, pues atención porque esto se empieza a romper y Tanui con ese tirón ha arrastrado consigo a Toroitic y me parece que a Mutai. Vamos a ver por qué de cuatro unidades que estaban en cabeza han pasado a formar ese grupo tan solo tres, porque este atleta se ha caído precisamente de ese grupo de carrera, en concreto a Belmutai. Mutai es el que se ha quedado, sí. Mutai es el que se ha quedado. Tanui Bet y Toroitic son los tres primeros. De más fuerte se le ve, si te das cuenta del tren inferior que tiene, súper potente y bueno, le han dado un hachazo y la verdad que lo está pasando mal, sí. Está corriendo, estamos viendo a Tanui, que es el de la camiseta roja. Está corriendo de manera impresionante. Muy bien, la verdad, una zoncada espectacular, a cambio de ritmo, cada vez que lo cogen vuelve a cambiar, espectacular. Parece que está terminando la carrera y resulta que lo está empezando. Es curioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Está corriendo a latigazos. Sí, sí, dejar a Mutai solamente en el kilómetro tres y en el kilómetro cuatro es complicado, ¿eh? O sea que está corriendo muy bien. Ahí tienen a Tanui, escoltado por Toroitic y Bet. A cualquiera de nosotros, seres humanos, nos puede parecer que este ritmo es insoportable, pero bueno, salvo la cara que tiene Mutai, que es verdad que es cara de estar pasándolo mal, los que están en primera posición llevan un rostro desahogado, ¿eh? Sí, 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 parece que van sueltos, pero sí, sí, a Mutai se le ve con cara de sufrimiento. De hecho, se están echando encima de él, tanto Landasen como Javi Guerra y parece que le ha hecho daño el cambio de ritmo. Pero un daño terrible, ¿eh? Porque ha abierto una brecha considerable. Paul Tanui, el atleta de Kenia, con el dorsal número uno, que ha decidido en un momento dado de la carrera romperla por completo y ahora mismo la ha dinamitado tan solo Toroitic y Bet son capaces de aguantar el ritmo de Paul Tanui. Aquí se puede ver cómo les da la ir en contra, fíjate cómo se para la carrera, las camisetas cómo se les mueve y aquí es donde realmente lo pasa el mal. Atención porque Abel Mutai está a punto de ceder la cuarta posición en favor de ese dúo que han montado Landasen y Guerra. Atacan como si fuera una manada de lobos, los dos juntos y ahí se van a hacer con el cuarto puesto. Se le ve que el tren inferior ha bajado mucho, se ha sentado mucho en las caderas y lo está bajando mal. Pues le queda bastante todavía, ¿eh? Sí, sí, por eso te voy a decir, como no se recupera lo va a pasar fatal. Lo va a pasar fatal o va a tener que abandonar una de dos porque la verdad es que... No, abandonar porque esta gente sufre bastante y sabe sufrir y se recupera. La verdad es que bajan un poquito el ritmo y luego se recuperan y son capaces de volver a coger el ritmo fuerte. Pero sí que de verdad que no se le ve con buenas sensaciones. Atención porque faltan tres vueltas para la conclusión de esta prueba. 12'27 al paso precisamente de esa línea imaginaria que marca que solo restan tres giros para acabar esta edición del Cross Internacional de Itálica, Mutai. La verdad es que no es precisamente el prototipo de atleta africano, muy musculado, muy fuerte. Siempre lo hemos dicho, siempre el tren superior, tanto el inferior lo tienes muy musculado. En cambio, si te das cuenta de los africanos, los keniatas y los etíopes son muy delgaditos, de gemelito muy delgado y de cuerdito muy delgado también. Pues ahí está el grupo de cabeza, insistimos, Paul Tanui, el keniatas acompañado por otro keniatas, Manuel Vett, y por un ugandés, Timothy Toroitic, que la semana pasada se hizo con el triunfo en el Goibar y que espera repetir triunfo en el día de hoy. Se le ve muy bien, yo le he visto muy bien. La verdad que se le ve controlando la carrera, en tercer posición hay sin dar relevos y se le ve bastante bien. Bueno, la semana pasada en el Goibar ganó Hiwot Ayalev, que es la que ha ganado hoy aquí en Itálica. Es decir, que podríamos tener doblete repetido con respecto a la localidad vasca, ¿no? Parece que se le da bien España. Parece que se le da bien, este año al menos. La verdad es que están bastante bien, tanto Ayalev, que ya insistimos, se ha hecho con el triunfo en la categoría femenina, como quizás Toroitic, que se puede hacer con el triunfo en categoría masculina. Toroitic es el que tienen a la derecha de sus imágenes, a la izquierda está Bet y en el centro con esa camiseta roja, Paul Tanui. A continuación tenemos el dúo español formado por Javi Guerra y Ayat Landasen. Aquí los dos van dándose relevo los dos, se ve que como lo han hablado se van relevando entre ellos para colaborar e intentar dejar al africano. Muy buena, muy buena, muy buena hasta el momento la carrera de Guerra y de Landasen. Sí, sí, muy bien y no están lejos, ¿eh? Para lo rápido que están corriendo están bastante cerquita, ¿eh? Guerra y Landasen, de momento ahí, la verdad es que Landasen, el palmarés que tiene en cross es impresionante y sobre todo si sumamos los méritos que está acumulando el equipo español de cross, impresionante. Sí, yo creo que lo único que les falta es refrendar una buena marca al maratón, yo creo que son dos chicos que pueden valer dos ocho, dos nueve, pero bueno, hay que correrlo, ¿eh? Hombre. Aquí viene Roberto Lai, también muy bien, que bien corre este chico, ¿eh? La verdad que este chico tiene una calidad y yo creo que... Va a ser la realidad, más que promesa, la realidad en los próximos años. Yo le vi ganar en Quintana R una facilidad muy bien y yo creo que es un chico que con el paso de los años es uno de los promesas de la letra que hemos tenido. Pues vamos a ver si esa promesa se hace realidad porque estamos ávidos de gente que recupere, digamos, esos puestos que ocupaban pues hace unos años Chema Martínez, Tete de la Osa, Antonio Jiménez Pentinel, en fin, atletas que han conseguido pues estar ahí tanto en mundiales como en pruebas importantes de campeonato de Europa, estar ahí y conseguir medallas. Porque a fin de cuentas, y eso es lamentablemente lo que siempre nos llama más la atención, lo que nos encandila, el tema medalla, ¿no? Parece que es lo único que se le da valor, aunque en cierto modo, claro, es lo que de verdad, digamos, satisface, ¿no? Sí, las marcas son las marcas, pero una medalla no te la quita nadie. Las marcas se pueden quitar, se pueden batir, como digo yo, pero una medalla es una medalla. La tuya del Mundial de París está bien guardadita en casa, ¿no? El del Mundial, no, del europeo. El europeo, ¿verdad? Sí, 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 el europeo. Tengo tres, gracias a Dios, de subcampeonato y esas no me las quita yo nadie. Eso es lo que de verdad uno, digamos, cuando hace balance de su carrera es cuando se da cuenta de lo que vale, ¿no? También tengo la marca de 10 kilómetros en ruta, pero eso en cualquier momento llega a cualquier persona y te la puede batir. En cambio, la medalla, como dices tú, te la puede enseñar a la familia. Y tanto que sí, Juan Carlos de la Osa, comentarista hoy aquí en Canal Sur HD con nosotros de la prueba masculina, un grande del atletismo español, como Tema Martínez que ha estado con nosotros en la prueba femenina. Ahí tenemos ya que la brecha, la brecha ya sí es considerable, ¿eh? Sí, grande, sí. La verdad es que aquí yo creo que ya está el podio seleccionado. Ahora a ver quién es el oro, quién es la plata y quién es el bronce. Pero bueno, aún así Javi Guerra y Landasen están corriendo muy bien, ¿eh? Que es que han salido muy fuerte y van muy rápido, ¿eh? Hombre, si alguno de los dos, uno de los dos, esperemos que sí, no que se recupere Abel Mutai, es cuarto, habría que echar la vista atrás para ver un cuarto puesto español, ¿eh? Sí, sí, hace mucho tiempo que yo creo que el último puede ser que fuera Alberto García cuando corrió en el 2003 o 2004, no creo recordar, no estoy seguro. Pero claro, también es verdad que antes había 7, 8 africanos, 9 africanos, hoy solamente hay 4, pero bueno, es un puesto bastante, bastante digno. Un puesto bastante caro y ahí están tanto Javi Guerra como a Jan Landasen, ¿eh? Ahí los tenemos por delante de Mutai, lo ha pasado mal y lo malo es que se recupera un poquito Mutai y les pegue el hachazo en los metros mil finales, pero estamos viendo como una moto a la ahí, ¿eh? Muy bien, muy bien, está viniendo con una fuerza espectacular. Espérate que no se eche encima de ellos porque he visto él estar recortando terreno a ellos y muy bien, la verdad que está corriendo con una inteligencia espectacular. Ahí tenemos a Tanui, Toroitic y Bet, los tres primeros clasificados, no le dan relevo a Tanui, esperan que caiga Maduro, ¿eh? Sí, sí, parece que le están ahí manteniendo, se quedan detrás y a madurar, como dices tú, la carrera y a ver si en la última vuelta, en la última vuelta se pueden con él. Teniendo en cuenta, no es un especialista en cross, pero teniendo en cuenta su marca en 10.000, como lleguemos así a los últimos metros, en Manuel Bet, puede romper, ¿no? Aunque no son especiales en el cross, con las marcas que tienen, pueden ganar en cualquier superficie. Pues está claro que cualquiera de los tres puede ganar y cualquiera de estos tres puede quedar cuartos, aunque insistimos, por detrás llega Roberto Alaiz, que no sé si va a tener, ahí lo vemos pasar fugamente, por cierto, con una gorra roja, no es muy habitual, pero bueno, digo que no es un look muy habitual. A él sí le gusta correr con su corrilla y parece que la, no sé si será por suerte, por lo que sea, pero parece que sí que le gusta. Usted sabe que también la superstición está siempre vinculada al deporte, ¿eh? Cada uno es un mundo, sí. Ahí tenemos a Tanui, Toroiti y Chivet, los tres primeros entre ellos va a quedar la victoria, cuando pasen por el siguiente punto, quedarán dos vueltas en unos metros, ahí está, dos vueltas para la conclusión de la prueba internacional masculina del cross de Itálica, el cross más bello del mundo que se disputa en esta soleada mañana de domingo, en la localidad sevillana de Santi Ponce, cuarta posición por la que luchan Guerra, Landasen y Abel Mutay, perdón, y después a continuación llega Roberto Alaiz, que no sabemos si va a tener tiempo y sobre todo si va a tener fuerzas para contactar, porque aquí tenemos a Guerra, Landasen y Mutay y al fondo Alaiz. Se me antoja muy difícil que contacte con ellos, pero bueno, con la progresión que lleva, a lo mejor se puede acercar a ellos, pero no sé yo si llegar a contacto con ellos. Me gusta mucho cómo está corriendo Guerra, ¿eh? Sí, Guerrita está muy bien, la verdad que está haciendo entrenamientos muy buenos también y yo sabía que venía en forma, pero la verdad que me está sorprendiendo, pensaba que estaba un poquito peor, pero bueno, yo creo que va a hacer, también es buena fecha para estar en forma ya, porque ya viene el cobertor de España, ya queda poquito y creo que está corriendo muy bien, y Landasen también, Landasen me está dando también buenas sensaciones. Ahí están los dos del grupo, del equipo Viquila, los dos luchando por la cuarta posición, un poquito más descolgado y ahí sufriendo, como decía Juan Carlos de la Osa, porque sabe sufrir, Abel Mutay, la verdad que lo está pasando mal, a lo mejor no se esperaba una mañana de tanto sufrimiento, ¿eh? Dos cincuenta y ocho y el ritmo dos cincuenta y seis. No, es que están corriendo muy rápido, correr aquí en dos cincuenta y seis hay que correr mucho, y parece que no, todo el rato vas subiendo, vas bajando, con el viento en contra, y correr a esos ritmos hay que correr muy rápido. Hay que ser pues lo que son, no súper dotados de la naturaleza. Pues la verdad que sí. Esto, lo hemos dicho muchas veces, esto no se entrena, esto se entrena una vez que uno tiene el don, pero sin el don es imposible, ¿no? Se entrena porque hay que entrenar, la verdad que este deporte no te regala a nadie, si no entrenas y no es constante, pero hay que tener, como dices tú, un don y nacer para ello. Y tanto Tanui como Toroitic, como Bet, pues está claro que lo tienen, y aparte muchas horas de entrenamiento, porque evidentemente pasan todos los deportes, uno puede tener virtudes, pero si no las trabaja, queda en la mediocridad, y estamos hablando de atletas que no están ni mucho menos en la mediocridad, sino que están luchando por ganar uno de los crosses más importantes del mundo, el cross internacional de Itálica, ahí tenemos a Tanui, que desde el principio de la carrera ha estado en cabeza, y ahí se mantiene en cabeza, la verdad es que por méritos, si esto fuera por méritos, se merecería el triunfo, ¿eh? A los puntos debería ganar el sí. Ahí está, pero eso siempre lo decimos en todos los deportes, pero nunca pasa, eso lo pasa en un deporte que es el boxeo, en el resto, al final uno puede hacer más méritos, menos méritos, pero lo que cuenta es el resultado final. Exacto. Y ahí la verdad es que vamos a ver qué puede suceder, porque estamos viendo que los tres atletas están ahí desde prácticamente principio de carrera, aunque el peso lo lleve Tanui, pero desde principio de la carrera están Tanui, Beti y Toroitic. Es el que mejor se le ve, a mí Tanui me está impresionando lo bien que está corriendo, no está permitido que le ha delante nadie, y fíjate que hachazo está pegando otra vez ahora, la verdad que es un tío que yo creo que baja el ritmo para recuperarse y volver a cambiar, o sea que yo para mí tiene muchas opciones de volver a ganar aquí. La brecha que han roto es considerable, y estamos viendo que Guerrelanda Sen ya han dejado a Mutai, Mutai se veía que lo está pasando mal, y Roberto Lai se puede echar encima de él, la verdad que yo creo que ha sido muy tarde cuando ha cambiado Roberto Lai, fíjate, pero muy bien. Por cómo va el español y va el kenyata. Ahora si te das cuenta, la frecuencia de zancada es totalmente distinta, y se puede echar encima de él. Se le puede echar encima, a quien no hay quien coja, es a estos tres, al trío de cabeza formado por Tanui, Toroitic y Bet, exactamente por ese orden, primero Tanui, segundo Toroitic y tercero Bet, que en estos momentos me da la sensación que es el que peor lo está pasando. Sí, aquí parece que está haciendo la goma y tal, mirando para atrás, también ha echado la mirada para atrás, pero bueno, de ellos no te puedes fiar nunca, a lo mejor mira para atrás para controlar la carrera o cualquier cosa, pero... ¿Hay engaños por parte de los atletas? Sí, hay gente que te dice que está en una forma, a lo mejor está en otra, o a lo mejor tú te crees que estás en una forma y luego te encuentras de otra forma, o intentas hacer la goma para que creas que vas mal y resulta que vas bien, sí, intentas engañar a la gente, sí. Pero bueno, eso son tácticas de carrera, es lógico. Sí, esto, mientras que sea deportivo y sea legal... Exacto, esto es un deporte individual y aquí hay que hacer todas las artes y mañancias dentro de lo legal que se pueda para intentar ganar. Sí, está claro que mientras que esté permitido y no afecte, digamos, al rival, cada uno busca intentar... Exacto, lo que no puedes pretender es ni echar la zancadía a nadie, ni eso, nada, pero sí que puedes decir, bueno, voy mal, me pongo a detrás... Esa es la víctima, ¿no? De hecho, Sergio Sánchez, cuando ganó el campeonato de España, creo que recordar, se quedó a 3, 4, 5 metros y luego pensaba todo el mundo que iba mal, lo escogió y ganó la carrera. Cada uno tiene sus artimañas para ganar y, como hemos dicho, dentro de la legalidad. Pues ahí está Tanui otra vez, parece que está otra vez metiéndole un poquito más de rapidez a esa frecuencia de zancada para ver si puede dejar atrás, cuanto menos a Beth. Y después si ya puede también dejar a Toro Itis, mucho mejor, pero la verdad es que Lugandés está dando una demostración de saber estar. No se quiere separar ni un metro, porque parece que... Y mira, ahora incluso se pone delante y, claro, ellos piensan que si se le sacan un metro ya lo mismo, ya no pueden cogérselo y por eso intentan ir bien pegaditos. De los tres, el que peor insistimos, esta es Beth, que es el que parece que está acusando más ese último cambio de ritmo, pero sin embargo estos dos, Guerreiro de Andasen, están exactamente igual que cuando comenzó la prueba hace ya 24 casi minutos y medio, con lo cual es lo mejor que se puede decir, porque que estén aquí, a estas alturas de carrera, corriendo como están corriendo estos dos, es una noticia magnífica. Se le ve muy bien con el tronco muy alto, se le ve con mucha fuerza, aquí se ve que van un pelín más después porque se le da el aire en contra. Que cerca está la Ais de Mutai, ¿eh? Yo creo que lo va a coger, yo creo que lo va a coger a Guerrita y a Andasen, yo creo que no, porque ha empezado muy tarde y ya queda una vuelta nada más, cuando pasen por línea de meta, pero yo creo que Mutai sí se va a echar encima de él y lo va a pasar. Pues atención porque va a sonar la campana, porque entramos en la última vuelta de la edición masculina del Cross Internacional de Itálica que cumple 32 años en este 2014 y que están pudiendo seguir a través de Canal Sur HD en directo. Vimos cómo Higuo Tayalef consiguió el triunfo en categoría femenina, vamos a ver quién es capaz de hacerse con el triunfo en categoría masculina, pasando también por esa línea que marca la última vuelta, Javi Guerra, allá en Landasen y ahí al fondo Abel Mutai y prácticamente encima, como apuntaba Juan Carlos de la Osa, Roberto Alai, que yo creo que tiene tiempo y tiene distancia para cogerlo, ¿eh? Sí, yo creo que se va más a ver con una fuerza increíble, ¿eh? Se le ve, qué bien se le ve, corriendo muy alto, corriendo con mucha fuerza y totalmente distinto a lo que me está Mutai. Para el que no haya corrido nunca, no le sorprenderá. Para el que corre y ve cómo puede ir a ese ritmo y con esa cara, Roberto Alai, es una sorpresa, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, bien, lo que pasa es lo que hemos dicho antes, ha sabido leer la carrera, ha corrido de menos a más y al contrario que Mutai, Mutai ha corrido de más a menos y se divierte uno más cuando es al contrario. Claro. Cuando vas pasando a gente, cuando te echas encima de gente, cuando encima puedes ganar a un campeón del mundo o un subcampeón del mundo o un campeón de Europa, pues quieras o no, pues te motiva mucho más. Cuidado porque ahí Toroitic está apretando en esa subida, en ese repecho, Tanui le aguanta el tirón, parece que es el que peor lo está llevando, es el que puede quedarse fuera. Parece que lo saca en un metrito, dos metritos, y ahí recuperar ya cuando queda tan poquito, recuperar dos metros es complicado. Se puede quedar fuera de esa lucha, al final por el triunfo en este cross internacional de Itálica. Fíjate que duro son, fíjate que duro son, intentan agarrarse a ellos, intentan ahí seguir con ellos, y no dan el brazo torcer casi nunca, fíjate. Es una agonía continua. Sí, sí, es que además son gente que saben sufrir, fíjate, aún así vuelven a cambiar y es que es espectacular. Pues esos metros que le han sacado a Bet pueden ser decisivos para que la cosa quede en una lucha final entre Toroitic y Paul Tanui. Ahí tienen a Guerra y a Landasen, que están luchando por ser cuarto en esta edición del cross internacional de Itálica. Por detrás va Mutai, y no sabemos si ya Roberto Alaiz habrá cogido a Mutai o no, porque estaban prácticamente ya pegados, sí. Tanui primero, Toroitic segundo, y Bet en tercera posición. Bet parece que se va a conformar ya con el bronce, parece que ahora ya sí que estos metros no lo van a recuperar, de hecho fíjate que cambios, y se van a disputar el oro entre... Ha pegado otro hachazo Tanui, ¿eh? Sí, sí, además cada cuesta que hay otro hachazo que le mete. Le ha metido un hachazo Tanui a Toroitic, pero sin embargo aguanta, ¿eh? El Ugandés está muy bien, qué bien. El típico voceador que aguanta... Genial, Bet. Sí, ¿se acuerdan ustedes de la película de... de Rocky, no? Pues una cosa parecida, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, mira, otro cambio, fíjate. Es que cada vez que se le echa encima, él le vuelve a cambiar, es espectacular. Ese es Bet, el dorsal número dos, y los que están por delante, Tanuit y Toroitic. Un metro le saca, intenta agarrar, vuelve a bajar para volver a darle otro cambio seguro. Agónicos los últimos minutos, los últimos metros de este cross internacional de Itálica. Impresionante la pelea que están llevando los dos, realmente impresionante. Estamos viendo una carrera durísima, ¿eh? Fíjate los metros que le han sacado, ¿eh? El menos de 500 metros es los metros que le han sacado, ¿eh? Y eso lo hacen los cambios de ritmo, la constancia. La verdad es que se... Qué bien, ¿no? Acercarnos al final. Y la gran incógnita de Severo... Prácticamente a punto ya de acabar esta prueba masculina. Toroitic es segundo, Tanui es primero. El de rojo es Tanui, el segundo es Toroitic, el de Celeste, un kenyata y un ugandés luchando por ser el primero en inscribir su nombre en este cross internacional de Itálica. Ninguno ha ganado. Y, por tanto, vamos a tener un atleta que estrene su nombre en el palmarés de la edición masculina del cross internacional de Itálica. Incluso van a adelantar, van a doblar a un corredor aquí en el cross internacional de Itálica porque los últimos metros, la última vuelta que están realizando es impresionante. Fíjate que cambio otra vez. Fíjate que cambio. Qué bien está corriendo, ¿eh? Ahí está Tanui que ha visto la posibilidad de... La última posibilidad, digamos, de pegarle ese hachazo definitivo a Toroitic. Y ahí está empeñado Tanui en despegarse del ugandés. No es fácil, ni muchísimo menos, pero ha conseguido un metro asido. Yo creo que la victoria ya no se le escapa. De hecho, fíjate, en cuestión de decir, el metro le ha sacado tres o cuatro metros, que ya al ritmo que van y con las fuerzas que llevan ya es muy difícil de recuperar. Pues te voy a decir una cosa, Juan Carlos de la Osa, la verdad es que se lo merece. Sí, 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 a mí. Lo que hemos dicho, ha sido del principio al final, se ha puesto primero, no ha dejado adelantarle a nadie y a base de hachazos y de fuerza, ahí está. Yo creo que una muy buena merecida victoria. De principio a fin, si no se hunde, Paul Tanui ha dominado esta edición del Cross Internacional de Itálica y lo tenemos. De todas maneras, Toroitis todavía no ha dicho su última palabra, aunque desde luego, tal y como está la cosa, parece que Paul Tanui se aferra a la victoria con esos aproximadamente cinco metros que puede haber entre uno y otro y que aunque parezcan pocos, pueden ser decisivos para la victoria final. A punto de entrar ya en la contrarresta de meta, o sea que poquísimo. No se puede fiar, porque son gente que luchan tanto y son tan valientes que a la mínima llegas y te descuidas y se echan encima de ti y te ganan. Ahí tienen a Tanui, Toroitis, aproximadamente unos tres o cuatro segundos. Luchándolo, no da brazo a torcer. Cualquier otro atleto hubiera dicho me conformo con el segundo puesto, pero no, no, aquí, fíjate qué frecuencia, qué fuerza. Qué bien. Y atención porque Paul Tanui está a punto ya de girar para afrontar los últimos metros, la última recta que le puede conducir a coronarse, emperador en el barro de Itálica, campeón del cross internacional de Itálica. Ahí tienen a Paul Tanui apretando hasta el final, Toroitis, Tanui que aguanta, Toroitis que lo intenta hasta el último segundo, pero Paul Tanui va a proclamarse campeón del cross internacional de Itálica. Muy merecido, sí señor. Se lo merece Paul Tanui y se merece la segunda posición también, Toroitis, el lugandés, qué bonita prueba hemos visto y es raro, Juan Carlos de la Osa, es raro porque no es frecuente. No, siempre sirven ganarte al final, siempre que va tirando siempre lo pasa mal al final y te adelantan, pero aquí hemos visto que también se puede ganar tirando desde el principio al final. Exactamente, es de las pruebas que uno dice ha dominado de principio a fin y ha demostrado ser el mejor de principio a fin, ahí tienen el podio Tanui, Toroitis, Ibet, quizá la sorpresa no es que hayan quedado estos tres primeros ni mucho menos, sino que se haya caído Abel Mutai tan pronto, ¿no? Sí, yo pensaba que iba a aguantar más con ellos, de hecho yo lo daba en el podio también, pero bueno, también hemos visto que también son humanos. Atención, porque ahí vamos a dilucidar quién es el primer español, que no es poca cosa, porque sería cuarto, ¿eh? Yo creo que van a entrar juntos porque han estado toda la carrera hablando y se han estado relevando, ¿ves? Pues... Me lo está valiendo. Una imagen muy bonita, pero para nosotros un problema, ¿quién ha sido cuarto? ¿Eh? Ven, Alain, al final ha podido con... Sí, con Abel Mutai. Y muy cerquita de ellos también, ¿eh? O sea, que una progresión muy buena, muy buena carrera. Ahora entra Mutai. Bueno, la organización le da el cuarto puesto a Alain Dasein. Sí, después del pit chip, a lo mejor entra el chip primero y... Ahí está. Y se lo dan así. Exactamente, nosotros no lo vamos a corregir. Alain Dasein, que ha sido cuarto, guerra quinto y Alain sexto. Yo creo que ha sido una mañana... Mutai séptimo. Yo creo que ha sido una mañana extraordinaria el atletismo con un cross muy bonito, Juan Carlos. Precioso, precioso, de verdad que han corrido muy bien, muy fuerte, muy rápido y encima una mañana que como este hemos podido disfrutar y divertirnos. Bueno, pues vamos a ir poniendo ya el punto y final a esta retransmisión. Muchísimas gracias, Juan Carlos de la Osa. Un placer... por la invitación. Un placer de tenerte aquí con nosotros comentando esta prueba. Insistimos, Iwot Ayalef, ganadora en categoría femenina, Poltanuy, ganadora en categoría masculina, un año más en este cross internacional de Itálica, disputado en la localidad sevillana de Santi Ponce, que le hemos llevado en este año, en este 2014 a través de Canal Sur HD. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Se ha demostrado que Itálica estuvo a punto de derrumbarse no hace tanto pero que de nuevo ha resurgido y con que fuerza y con que garra el mejor cross del mundo no podía quedar quedar aparcado. Sigue vivo y afortunadamente cada vez más vivo. Gracias. . Bueno, aquí tenemos un Ese plato honorífico de Itálica, todo un honor para los corredores tener uno en su currículum. Y en esta ocasión, de nuevo, tres atletas africanos. Ha sido un placer, señoras y señores, compartir una mañana extraordinaria, una mañana que se presentaba absolutamente nefasta y que afortunadamente y casualmente con el disparo de salida de la primera carrera salió el sol y nos ha acompañado durante toda la mañana en esta espectacular 32ª edición del Cross Internacional de Itálica. Recuerden... Ceremonia de premiación. Ceremonia de premiación. Ceremonia de premiación del 32º Cross Internacional de Itálica Internacional Masculino. Tercera posición. Dorsal número 2. Genia, Emanuel Bet. Entrega a don José Carbonell Santarín, alcalde de Santi Ponce. ¡Fuerte aplauso para Emanuel Bet! Segunda posición. Dorsal número 3. Uganda. Timothy Toirichy. Entrega a don Manuel Domínguez Jiménez, diputado de Concertación de la Diputación Provincial de Sevilla. En estos momentos, la mayor gloria para el más grande, haciendo honor a su favoritismo en esta 32ª edición del Cross Internacional de Itálica. Sube a los más altos del podio, el atleta de Kenia, Paul Tanui. Entrega su trofeo a Yalola Bravo, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Sevilla. Con esta imagen, señoras y señores, nos quedamos. La imagen de la tripleta ganadora y de autoridades responsables en la organización... ...